Noticias hasta ahora, señor Juan Camilo, pero tenemos registro, como decíamos, de un temblor fuerte en Los Ángeles, más situaciones de emergencias también en Colombia y también lo que está pasando en España. Sí, señor, emergencias en Colombia y en el mundo. Lo último es un temblor de 6 grados en la escala de Richter que golpeó la costa oeste de los Estados Unidos. Sacudió con fuerza a Los Ángeles y el epicentro del sismo se ubicó a unos 279 kilómetros de la localidad costera de Bandon, en el estado de Oregon. Hasta el momento es información preliminar y no se reportan daños materiales ni heridos. En Colombia en estos momentos se reportan graves emergencias en Medellín por cuenta de las lluvias. El reprimido vial de la zona de la feria de ganado en el norte de la ciudad se encuentra afectado. En Bucaramanga también hay problemas de movilidad en algunas vías del área metropolitana, en especial en inmediaciones al centro comercial Cacique y al edificio Monviso, donde las vías se inundaron y cayó un árbol tras ser impactado por un rayo. Y por supuesto, la tragedia climática que sacude al mundo está en España. Al menos 95 personas murieron en las enormes inundaciones que devastaron a Valencia y otras regiones del sureste de este país. Vamos a Madrid a esta hora con May Navarro de la Alianza Informativa Latinoamericana. La devastadora Dana que este martes ha castigado varias zonas de la comunidad valenciana ha dejado hasta el momento decenas de víctimas mortales. La gota fría que padece la comunidad valenciana es la más grave de este siglo. Además, las inundaciones mantienen a decenas de personas atrapadas en diferentes localidades debido a la crecida de los ríos. Hoy, además, se han suspendido el transporte por carretera, así como también por tren, y diferentes vuelos han sido cancelados o desviados debido a las inundaciones que padece el aeropuerto de Valencia. Esta Dana ha dejado multitud de imágenes dantescas, donde se han podido ver diferentes riadas con coches arrastrados y donde las personas han tenido que subirse a los techos de sus vehículos. Además, también hemos podido ver cómo diferentes puentes han sido arrastrados por el agua y hemos comprobado cómo se han desarrollado rescates en situaciones extremas. La comunidad valenciana ha llegado incluso al nivel rojo con riesgo extremo, reduciendo este nivel amarillo durante todo el día de hoy. Aunque cierto es que se esperan lluvias en las próximas horas, estas lluvias no van a ser tan intensas ni tan fuertes como en el día de ayer, lo que sí seguirán dificultando las labores de rescate de todos estos afectados. Hoy, además, ocho comunidades continuarán en alerta por fuertes lluvias. Informa Mayna Bar.